Y Yuashin es un amigo también No, pero este es bueno Si Por eso se llama Sebastián Hiciste rojo Es que ahorita la sesión es puro perron ahorita Puro muy bueno Juega mucho con rojo Pero la verdad que no vale todo entonces ¿Cómo que vale todo? Hace combos pero rompe su defensa Es fácil romper la defensa Vamos a ver cuánto lag Vamos a ver cuánto lag Y tiene lag Ve, se cubre y contraataca, te espera para colmo Si Ahí está, ahí está Pero Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ve, ahí Pero Pero lo que tiene Pero lo que tiene es que Como ustedes no detienen la patada aquí hacia abajo Ustedes se las hace Yo a mí ya no me las hace Porque le detuve como 5 patadas cuando estábamos jugando Ya no me las hace a mí Pero a ustedes sí se las hace Pero es muy complicado este cuate ¿Cómo? Se me encubre arriba Ahí irá, te va a seguir atacando, te va a seguir atacando Mira, se defiende ¿Viste? Pega dos golpes y se defiende Ahorita lo va a atacar Ahorita lo va a atacar Lo va a atacar Lo va a atacar Le va a pegar arriba Arriba le va a pegar Le va a pegar arriba Arriba le va a pegar Uh, cag... ¿Quién? ¿Está con el fuego? No 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 Tengo 50 megas de velocidad No creo que sea yo ¡Dale amigo! ¡Dale! ¡No manches! ¡Dale! Quería yo dejar Nada más... Quería yo jugar Que nada más jugara Valesca Y Yoash Y ya nada más Porque... Ya me voy también ya Quiero que peleen nada más ellos Uhhh Uhhh Nadie le quiere dar ¿Otra vez? Uhhh Vale... Vale con Kastusha A ver qué onda ¿Sabes qué? Voy a esperar mi ficha Kastusha no tiene... 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 Kastusha no tiene tanto time No te creas eh El gancho no sale rápido No ha sucedido mucho... A mi me sale rápido ¿Sabes qué? Voy a esperar mi ficha Y voy a jugar contra él No... Qué asco... Yo no sé quiero jugar contra él Quiero jugar contra él ¿Cómo? ¿Qué? Mirá chabón... Se está ganando No... Qué onda... No... Qué onda... Tiene magia... Se cubre todo... Está bajando brujería ¿Cómo? No... A la pelota... No... 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 ¿Qué pasa? Mariana... Dale... Uy, yo le tengo unas ganas de jugar a este vago No me canceló ¿Cómo? No me canceló, loco Tengo unas ganas de jugar contra el vago Yo quiero jugar con vago El puño bajo que gira, eso no me lo canceló, loco Yo quiero jugar mi último No, que yo tengo ganas de jugar contra el vago también Dale Yoshi, amigo, dale Es un amigo, pero yo no entiendo por qué no juega Amigo, por favor, dale Quiero ver cómo peleas Papá que se fue al baño A lo mejor se durmió No sé Papá nomás se durmió en el sillón A lo mejor sí Anda mandando un telegrama, parece Once minutos para una moneda me lleva a la verga, man Y ya me quiero dormir Le tengo que ganar Cuando pelean pasa más rápido el tiempo Si, es verdad Mira, defiende ahí Eso, esa patada baja, eh ¿Me pasa? Oh, cómo me canta esa grasa, eh Si uno quisiera golpearlo con golpe rojo, si le gana Ah, le ganó, le ganó No, chabón Lo que pasó que no pegó abajo las manos Andrea Deja estar una vez a dormir Diste que yo te dije que era Andrea, chabón Yo me acordaba, alguna de esas era Andrea Andrea, una de mis nenas Y bueno, por eso te digo No No, se cubre todo, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Solamente con el agarre podría El agarre Si, sale, ganó No males Cárgate, madre Hija de la verga Apúrate, yo quiero jugar Sí, porque le quiere ganar al vago, por eso Es que estuve así de cerca para ganarle Así, tú, así, cuando tenés así la chisca para ganarle Un golpe Gané, le hice la otra cualquiera Como no era en baile, loco Sí, no, esto es terrible, le quiere, a toda costa le quiere ganar al vago La neta, sí O jugá con otro personaje, Mariano Si, ganaste amigo Dice Eh, qué pasa ahí, qué pasa ahí Ah, ahora sí, ¿eh? ¿Pero por qué a Oji no se jugó? No entiendo por qué, no sé si nada más quiere ver las partidas Capaz, no, no No sé Pero no escribe ni nada, ni no me dice nada, tampoco A mí no me mandan ni un mensaje Hay mucha teoría, o quiere ver, o se quedó dormido Cualquiera de los dos Cualquiera de esas dos O puede estar hablando por teléfono con alguien Y capaz que ni gana de jugar tiene Ya llevamos una hora jugando Sí, más o menos Una hora charlando Grabando Ya llevamos una hora grabando, no manches ¿Tienes una hora grabando o qué? Cuando cortas, cuando te vas cortas, no Sí Y OK Y Y Y Y Y Mariano, ese combo no me salía a mí. ¿Cuál? ¿Cuando te levantas del suelo con los puños? No, ese ya sé, yo te lo enseñé. No, el que se levanta del suelo con los puños, no. Este de acá, ese. Ah, ese, ese no. El otro te enseñé. Ya, espero que ya, moneda, hija de la verga. Es caliente, moneda. A este tengo la moneda, quiero jugar contra el vago. Déjame, déjame a mí contra el vago, déjame a mí contra el vago. Déjame a mí, la puta que te parí. Sí, güey. Perdé a propósito. Lástima que no puedo jugar con el vago. Demasiado, demasiado. ¿Sabes? Es lo malo que tiene ese personaje, luego. Para que al final de cuentas, que estoy esperando mi moneda, me van a matar bien rápido. Me van a matar bien rápido, a pesar de que estoy esperando mi moneda. No, 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 no. Le quiere, a toda costa, a toda costa le quiere ganar al vago, viste. Como ya rompió su decente. Ahí está, ahí está, ahí va, ahí va, dale que quiere, dale que quiere. Se echa para atrás. ¿Si ves? Se echa para atrás. Pega y se echa para atrás. Tengo unas ganas asquerosas de jugar contra él. No, Mariano, ¿qué pasa? No sé, luego me lo quema. Si quema la cabeza. Ah, bueno. Estamos judo. Estamos jugando judo. Estamos jugando judo, Liss. El agarre. 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 Con agarre. Solamente con agarre lo puedes matar. No, no, no. La patada volada en la cara. Loco, sí, me cago. Moneda, moneda, monedita, moneda, monedota. Voy a probar su arte, a ver si yo le puedo ganar. Y a la siguiente me toca a mí. Le quiero ganar a toda costa, chaval. Uy, ahora sí creo que se pede en tiro. Uy, güey. No, por fin. Juega él, bolol. ¿Qué hizo? Yo quería jugar. Cuando yo quiero jugar, él juega. Sí, sí, pero... Terminó cagando. La verdad, juega también bien, creo que. Y él tiene mucho que no lo voy a jugar. Se cansó de vernos perder. Ah, no, mirá que. Batalla de la ojo. Como que para el final le gane luego. Guerra en el barrio chino, loco. Aguante el barrio chino. Y para que al final le termine ganando. Le gane la cobrada de las puertitas azules, viste. A las rejas azules. No mames, que se sincronice a la verga. No mames. Los demás no saben por qué es lo de las rejas azules. La magia de hierro. ¿Qué pedo con este cuate? Está el azul, está la amarilla, está la roja. Y la de hierro es la más poderosa. ¿Qué pedo? No, no, no. El pelo... Yo me refiero a lo de los supermercados chinos, viste. No, no, ya sé. Está la amarilla, está la verde, está la negra. Claro, claro. ¿Qué pasó? Cada uno pertenece a la mafia, viste. Depende de qué nivel sea. Depende de qué nivel sea. ¿Qué nivel? ¿Qué pido? No mames. ¡Me toca a mí! Déjenme suerte. Y bueno. Más que suerte... Tienes que saber por si no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo ya lo tengo controlado. Si me gana no es mi culpa, estoy cansado. Tengo algo para decirte si me gana. No, me gano porque estoy cansado, no. Pero ahí va queriendo. Y la moneda no es todo. Voy a sentar bien porque si no, pero... Uh, justo el lugar que me encanta. Ahí está, ¿ves? No, no te cubras abajo. Dale diagonal hacia adelante nada más. Solo que a mí no me... Por el... Por el lag no... No llegaba el movimiento. Llega a la mitad. ¿Por qué me agacho? ¿Por qué me agacho? Es un engaño. Cuando se tarda es arriba. Cuando lo hace luego es abajo. No atracen eso. Que hija de puta que suño. No, no, no. Mendo, no, no, no. No me agacho. Esa puta para todos no me la puedo quitar. No, no. No puede, la puta madre No puede, la puta madre Ay, boludo No, 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 hijo de puta Oye, oye, Chenorpik ¿Qué hijo de puta? Chenorpik El manotazo es hacia abajo, ¿cómo se cubre? ¿Arriba o bajo? ¿Puede el manotazo? El manotazo, se lo da al centro, loco Y ese, ¿cómo se lo quita? No idea, yo me he cubierto hacia abajo y me cae Me quedo arriba y me cae, no sé Déjeme jugar contra el vago Es mi última moneda Mira, Barbarita quiere jugar ¿Quién? Barbarita Te mando un mensaje Ajá Yo ya me voy Es mi última ficha Déjale jugar contra el vago Yo quiero jugar contra el vago Es la sensación del momento Vale, déjalo jugar con el vago Al Chole Al Chole Al Chole Guaaah Que joder Había una amiga que tenía muñeco acá Había no, porque lo tiene todavía Que le llamó el Chole, boludo El Chole El Chole El Chole El Chole Peñal Es Peplop, boludo ¿Cuál? Peplop Rabbarita Ancient champagne Anyница Blue Metal Buena Blue Red Blue Purple Regular Blue giờ OUR Dolores big Bien, bien, bien Uy, no, no continúo, eh, qué raro Con tres golpes, sacó la misa, el loco Uy, dios No mames, ahora sí se enojó ¿Tanto puede quitar Jack? Sí No, con tres golpes, la coma de la mitad Lo agarré en contra, me parece Oye, pero que no, cuando lanzas esa patada hacia arriba en la marometa Que no, si cae abajo, puedes agarrarlo, o se cubre luego luego ¿Cuál? La marometa de Lau Eh, cuando hace la segunda Ajá, exactamente, cuando cae lo puedes agarrar, ¿no? No, queda, queda como medio, queda como medio sentado, eh Esa marometa que le dice Igual se levanta el toque, eh Se levanta enseguida, el otro queda como medio sentado, pero se levanta enseguida Ya se desesperó, Velasco Ahí está, esa marometa, así lo puedes levantar Yo estoy Jugar es saber divertirse, dice uno Le va a ganar, le va a ganar, le va a ganar Le va a pasar igual que yo, le va a pasar igual que yo Le va a ganar, le gano, le gano, le gano, le va a pasar igual que yo Le gano por fin, boludo Ahora déjame jugar contra él Y cómo vas a jugar si se la mandó para abajo Bueno, bueno, dale, 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 dale Dejale, dejale jugar, dejale jugar Dejale jugar Dale, círculo Dejale, no sea mala, hace círculo, círculo, el círculo Dale, círculo El círculo No, pero, pero, escribile, escribile Sacalo, escribile, escribile, escribile Escribile, boludo, porque no escucha No escucho Escribile Amiga, déjame jugar contra él Amiga, por favor Pero escribile Gracias Ahí está, ahí va, ahí va Ah, morca Le gane o no, ni modo Me van a ganar en 2, un 2x3 Ok Me van a ganar, y rápido van a ver Que no sea con muros, que no sea con muros Que no sea con muros Con muros, con muros no, con muros no No Con muros, ah, la verga Mierda con muros, mire Que buen agarre, loco Como me encanta este Unido 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 Mm Unido Unido Ok, si No, 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 no le hagan lo mismo NO MAMES CHALA VERGA No, de nuevo Para mi tiró el micro, tiró el Shopee Contra el LCD ¿Saben qué? ¿Saben qué? Jueguen la última Yo ya me voy A la verga No mames ¿Para cómo este video va a salir en su turno? Bueno, bueno No deja el juego, yo No deja el juego Si es que lo subís, ¿no? Júrate Ok, Boogie, voy a dejar que juegues tú Iba a ser el último Ok ¿Apas que ni lo sube, no? ¿O quién lo sube? Sí Oye, amigos Se dieron cuenta que solamente agarrándolo Lo puedo agarrar Lo puedo matar Le puedo ganar agarrándolo nada más Sí, solo con el agarre, ¿no? Pero se dieron cuenta, pues Pega, se defiende, pega, se defiende Ajá Solo con el agarre Solo con el agarre Solo con el agarre Ya es hora de dormir ¿A qué hora vas a acercar de mañana? Como a las 5 de la tarde en hora de México, para adelante Sí Entonces en Argentina sería menos, ¿no? ¿O sería más? La verdad no sé, amigo Creo que serían 2 horas menos o 1 hora menos Si son 2 horas menos, serían las 3 de la tarde En Argentina En Argentina Así que a las 3 de la tarde yo estoy Y hay otro más Conmigo Así que, si, si me invitan yo juego Ah, bueno Ok, ahí está Ay Ok, Buggyu Amigo, juegas tú el último Y lo siento, amigos, pero tengo que Buenas retas a todos El vago A ver si mañana Aceptas el reto Mañana Y buenas peleas, la neta Muy buenas Este Y ahorita voy a subir el video Sí, muy buenas peleas Voy a subir el video ahorita Sale, amigos Este, apago el micro Buena suerte a ustedes Y descansen a todos Buenas tardes, cuidarse chabón Muy buenas noches La verdad descansada Y me gustó mucho jugar contra vos Y contra todos los que estaban ahí Con Mariano no, porque No, no se pudo jugar Pero bueno No Ok, ya está Apago el micro, amigo Igual lo quiero, loco Esto, gracias Cuidate Sí, bueno, loco Igualmente Pueden ser todos locos Y duerman tranquilos Sí Y no suelen con la Sí, sí, sí No, sabés con quién voy a soñar, ¿no? Y no Puedes Yo, ¿de dónde va? ¿Dónde? 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 ¡Para! ¡Ay, ar! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Ah!